Y a propósito de este informe especial, nuestro periodista Carlos Andrés Aponte consultó con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien habló sobre la posibilidad de prorrogar el confinamiento en la ciudad después del 25 de mayo. Adelante, Carlos. Antes, esta noticia patrocinada por Pintuco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que ha dicho el alcalde Jorge Iván Ospina sobre esta medida es que está esperando las determinaciones del gobierno nacional porque él debe seguir los lineamientos que tome el presidente Iván Duque. Que también ha dicho que se encuentra muy triste por la falta de cultura de los ciudadanos que no están acatando las medidas establecidas para evitar la propagación del COVID-19. Acatar las decisiones que toma el gobierno nacional. Nosotros no podemos trabajar por fuera de ese redil porque este es un país unitario. Pero seguramente y en la medida en que las cosas en Cali no sean sencillas, nosotros trataremos siempre de afinar nuestra intervención. Así es, pues mira, aquí en el Centro Cultural se reunieron los alcaldes de Cali, Jamundí y Palmira para tomar determinaciones sobre lo que va a pasar en estos municipios luego de que se levante la cuarentena. ¿Cómo van a actuar en estas zonas del departamento para evitar la propagación del COVID-19? En Cali, Jumbo, Jamundí, Palmira y Buenaventura se han registrado el 90% de los casos de personas contagiadas con COVID-19 de todo el departamento. Los casos van en aumento en estos municipios de manera vertiginosa. Tan solo en Cali se pasó de 25 casos por día a 60 casos diarios. Esta estrategia tiene varios componentes que queremos compartir. Uno, mejorar nuestros sistemas de información y ajustar nuestras metodologías para que unificados tengamos un sistema de información que nos sirva a todos con su debida particularidad. Dos, tener un sistema de alertas tempranas que posibilite comunicarnos entre nosotros para actuar. Tres, consolidar la educación de nuestra comunidad, al individuo, a la familia y a la empresa en relación a lo que será una nueva normalidad. Y cuatro, trabajar en términos de propósitos comunes, como puede ser el transporte, como puede ser la unificación del comercio, de los servicios a través de los pico y cédula y de los pico y placa. Con esta reunión, los alcaldes buscan fortalecer un sistema de información y de alertas tempranas para seguirle la pista a las personas contagiadas. Quizás tenemos mucho problema con los trabajadores que se enferman en Yumbo, pero viven en Cali, o viven en Jamondí, o viven en Yotoco. Entonces, el compartir información, el hacer cercos epidemiológicos conjuntos, el bloquear de forma conjunta el lugar donde está el virus, pues es fundamental. También los alcaldes señalaron que la realización de pruebas de pacientes sospechosos con COVID-19 debe ser inmediata. Por eso hacen un llamado a las entidades prestadoras de salud para que no dilaten estas pruebas en estos pacientes. Con relación a las pruebas, hacerle un llamado a las EPS para que se haga una atención en hogar, por familia, y no de manera segmentada de acuerdo a cómo está afiliado cada persona. Importante también la interconectividad entre las dos ciudades, cómo vamos a mejorar los servicios de transporte. Y algo que trabajamos y discutimos mucho y es cómo vamos a unificar los picos y cédulas de las ciudades. Y fundamental, el trabajo pedagógico con la ciudadanía. En este momento en Palmira estamos teniendo esa dificultad, tenemos casos, contactos de positivos, que queremos tomarle la muestra ya, pero las EPS están demorando cuatro o cinco días en hacerlo. Eso no puede pasar si queremos tener la enfermedad controlada. Por último, el alcalde de Cali señaló que en horas de la tarde se citará una reunión extraordinaria para tomar medidas en la Galería Santa Elena, ya que al parecer desde esta zona se han trasladado contagios de COVID-19 hasta el municipio de Jamundí. Hasta la fecha la Secretaría de Salud del Departamento del Valle ha reportado 1.557 casos de personas contagiadas con COVID-19 en Cali. La cifra es de 1.227 personas que han adquirido este video. Yo me despido entonces desde aquí, desde el Centro Cultural. Sigan ustedes conectados con más información porque el noticiero 90 Minutos está en ti. Está en todas partes.